¡Hola! ¡Muy buenas a todos viciosos y viciosas del Retro y del Indie! Bienvenidos a otro videosete más aquí en el canal de Shini Animatio. ¡Yo soy Shini! ¡Bienvenidos! Aquí venimos con otro videosete de esos que os gusta tanto, en el cual os enseño, ya os enseñé los regalos que me trajeron para mi cumpleaños y Papá Noel y el amigo invisible, pues ahora toca nada más y nada menos que los regalos que me trajeron los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y son cosas tan chulas como esto o como eso de ahí. Así que bienvenidos todos aquí al canal de Shini Animatio. Y 3, 2, 1... ¡Empezamos! Bueno, 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 pues como he dicho en la presentación del video, aquí tenéis los pedazos de regalos que me han traído los Reyes Magos 2022. Esta gorrita de Super Mario. Este pedazo de Funko de Leonardo, mi Tortuga Ninja preferida. Cinturones. Y aquí debajo viene la brutalidad. El castillo de Grayskull de los Masters del Universo, He-Man, con la figurita de la Maga I. Aparte, el malote de He-Man, Skeletor. Aquí hay los He-Mans. Bueno, 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 pues ya tengo montado el castillo de Grayskull de He-Man. ¡Mirad! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder! ¡Gracias! Aquí un jaboncillo que huele muy bien, de Rituals, aquí la temporada de He-Man y los Masters de Universo, aquí este pedazo de pijama de Dragon Ball Z, aquí dos cómics que quería de Sonic the Hedgehog, en el que llevan del cómic 1 al 4 y del cómic, son recopilatorios, del 5 al 9 creo, o 10, la expansión de Catan para poder jugar hasta 6 personas, ahí lo tenemos, del que me regalaron para mi cumpleaños, un montón de chucherías por aquí, chocolates, que ricos, aquí los Reyes Magos, se han portado muy bien, un montón de Kinder aquí, luego por aquí, continuamos con este pedazo de juegazo, de Master System, Disney's Ray Leon, para Master System, este pedazo de Sonic 2 para Mega Drive, un montón de colonia de la que yo utilizo, 2, 4, 6, por aquí, justo debajo de los cómics, este pack de 3 calzoncillos, un montón de cremas de coco, de fresa, lima, ya que tengo yo los labios muy sensibles al frío, y tengo que estar poniéndome cada 2 por 3, gasto casi un bote al mes, como mínimo, o aquí vienen cosas muy, muy frikis, calcetines de Playstation, Superman, DDC, Dede Flash, DDC, un montón, 5 packs de calcetines de Marvel, ahí lo veis, aquí, más calcetines de Playstation, super chulos, 5 packs más, aquí, la edición especial, está tan guapa, de Steric Sanobelix Slavan de All, de Nintendo Switch, en el que lleva 3 litografías, un llavero y 2 pegatinas, justo debajo del juego que me faltaba en físico, el gran Super Mario Odyssey, ya que yo lo tengo en digital, porque me venía grabado en la consola, cuando me la regalaron en su momento, y si nos vamos un poquito para aquí, el gran Returnal de Playstation 5, y el Final Fantasy Remake, Integrate, en el que aparte de que mejoran muchísimas cosas, también está la historia alternativa, bueno, alternativa no, historia que continúa, de este juego, Final Fantasy 7 Remake Part 1, en la cual el protagonista es Yuffie, y nada, esto sería, bueno, nada, montonazo de cosas, ¿eh? Un montón de cosas, chavales, mirad, están guapísimas. Mira qué guapos que son. A ver, son muy libres. Los juegos de Master System y Mega Drive están completos con sus instrucciones. Ya os haré un unboxing más detallado. Esto está guapísimo, mirad, este es el dibujo que tiene. Está guay. Comic. Cali. 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 Gracias por ver el video 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 Pero si tapo así A ver A ver si puedo taparlo Bueno, ahí está Con los juegos de Mega Drive Ahí El Sonic 2 de Mega Drive Pedazo de juegos retro Juegos modernos Cosas frikis Buah, no me puedo Quejar de estos pedazo de Reyes 2022 Que nos han traído Tanto como para mí Como para este pedazo de canal Que os quiere montón Espero que hayáis disfrutado muchísimo De todas las Navidades Siempre con la cabeza bien alta Contentos Porque hay que ganar dinerito Para poder seguir Comprándose cositas Como Cosas que nos han traído los Reyes Magos Que hasta el año que viene Que nos vengan los Reyes Magos No nos podrán traer Y Tienes Que ir Comprándote tú Poco a poco Durante el año Hasta El periodo Navideño Nada más Espero que hayáis disfrutado De este pedazo de Video 7 Os quiero 3000 Y nos vemos En un próximo vídeo Chao, chao Viciosos y viciosas Adiós ¡Gracias!